Música Música Eres vieja y presumida, y eso nada te ayudó, y eso nada te ayudó, eres vieja y presumida, y eso nada te ayudó, eres vieja y presumida. Música Eres vieja y presumida, y Марiel te ayudó, vas en ti, te cuesta la fila, a ese amor te ayudó, eres vieja y presumida, y eso nada te ayudó, eres vieja y presumida. Por tener amor adelante, me metí de guapanguero, me metí de guapanguero, por tener amor adelante, por tener amor adelante, me metí de guapanguero, 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 me metí de guapangu ¡Seguera!